En Nueva York ya inició el quinto día de deliberación del jurado en el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quien se espera que conozca el veredicto del proceso a finales de esta semana. Desde la Corte Penal de Brooklyn, informa Laura Sepúlveda, corresponsal de nuestra cadena aliada a La Voz de América. Décima tercera semana de juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, esta es la jornada número 43. Y hasta el momento no hemos podido verle la cara a los jurados durante esta quinta jornada de deliberaciones. Esto debido a que cuando ellos llegan a las 9 y media de la mañana hora de la costa este de los Estados Unidos, se reúnen en una sala que no es la corte, digamos la sala principal de la corte donde vemos a Joaquín Guzmán Loera, y precisamente allí es donde deliberan, donde hablan de todos esos puntos, de las pruebas, de las dudas que puedan llegar a tener. Recordemos que la más reciente solicitud que se dio a conocer por parte de los jurados fue la enviada el pasado jueves, en donde solicitaban que se les entregara el testimonio de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, quien precisamente dirigía el cartel del Norte del Valle de Colombia y que por años estuvo proveyendo de droga al cartel de Sinaloa. Él se refirió a unos envíos conocidos como las Juanitas. Este nombre lo hacía, lo utilizaron con la intención de que si había interceptaciones de llamadas, pues pudieran pasar desapercibidos precisamente por el nombre, porque pensarían que se trataba de otro tipo de conversación que podrían estar sosteniendo, pero no les funcionó del todo, pues siete de ellas fueron satisfactorias, pero otras tres se cayeron y precisamente fueron allanadas por parte de las autoridades. Envíos que fueron además bastante ingeniosos, se hicieron por vías aéreas, férreas y también marítimas. Fue allí donde se utilizó esa estrategia de los submarinos, que según Chupeta él se habría inventado y sobre la cual mostró bastante orgullo a lo largo del juicio. En este momento estamos esperando que se dé a conocer cualquier otra nota por parte del jurado, y por lo pronto tenemos expectativa de cuándo se podría dar a cabo este veredicto, del cual hemos estado atentos en La Voz de América desde el día 1 hasta esta, la jornada número 43, y por supuesto ustedes tendrán la información de primera mano, tan pronto suceda. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.